En Beat'n'Bow Homes, nuestra meta es ofrecerle la mejor experiencia posible al comprar su nuevo hogar. Y ese esfuerzo comienza en su primera cita con nuestro equipo de ventas. Llamamos a esto su Tour VIP. En su Tour VIP, usted es nuestra prioridad. Nuestro enfoque relacional comienza con nuestros especialistas de nuevas casas, tomando el tiempo en conocer a usted y a su familia. Es posible que le hagan algunas preguntas para comprender mejor la situación particular de su familia. Después de aprender sobre lo que es importante para usted, nuestros especialistas en casas nuevas compartirán sus recomendaciones para planos de planta y comunidades que serán las más adecuadas para su familia. A continuación, tendrá la oportunidad de hacer un recorrido y experimentar estas casas y comunidades por sí mismo. Si ha encontrado el lugar al que desea llamar hogar al final de su recorrido VIP, nuestro equipo lo guiará a lo largo de los próximos pasos de su viaje hacia la propiedad de una vivienda. ¿Listo para programar su recorrido VIP con Beat'n'Bow Homes? Visite beat'n'Bow.com o llame al 877-620-4594.